Juan Ramón Palacios 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 va a estar aquí presentes va a estar muy bueno y dentro de los próximos eventos no se te olvide que el 19 de mayo es el Fósil Rock en Saltillo, vamos a organizar un desvelados tour para que estén bien pendientes vamos a organizar un tour de desvelados para irnos a Saltillo a ver a las grandes bandas que van a estar allá, Inspector, Cuca Genitálica, Resorte, Pepe Madero, va a estar Coda, Rostros Ocultos, Pato Machete KGB, Radio Revuelta, Azul Calavera y muchas bandas más, 19 de mayo en Saltillo y el 23 de mayo va a ser La Machaca, el próximo miércoles aquí voy a regalar los boletos aquí en vivo, aquí los que quieran ir a La Machaca tienen que venir aquí el miércoles, ok y bueno, nomás comentarles y recordarles que aquí en el Dogma tienen una tarjeta que se llama Dogma Rewards esta tarjeta, Dogma Rewards por cada 100 pesos de compra de lo que quieras cheve, whisky, brandy, ron, cervezas tacos, servilletas, lo que vayas a comprar, cada 100 pesos o más te ponen un sello si junto a los cuatro sellos tienes derecho a entrar gratis a ver a Coda este sábado van a estar aquí tocando en vivo Coda ahora hoy es que no puedo ir no tengo la tarjeta ¿cómo le hago? bien fácil el mero sábado ven aquí al Dogma aquí compras el boleto por 400 pesos puedes disfrutar de esta gran banda legendaria recuerden que recordar sin duda es volver a vivir va a estar muy bueno ese toque no se lo pierdan y bueno déjenme me voy preparando de regreso a nuestro vocalista su micrófono iba de este lado ahí está porque quiero dejarles a su consideración esta banda de Monterrey Nuevo León son nuevos acaban de empezar están chavitos son millennials batallé con ellos mucho para convencerlos a ver qué les parece la propuesta Reloaded de Tornasol Juan no te vayas Juan ven tantito ven Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón ven ven está muy especial tenemos una rola especialmente dedicada para ti pido que todos aplaudan por favor vámonos ya se me había olvidado muchas gracias cumplo años el once si es cierto ya se me había olvidado por estar preocupado por la banda va a haber carne asada y fiesta ahorita arriba ahí los esperamos en la terraza Tornasol está en la casa voy a encerrar tu pasado voy a dejar atrás tu ser olvidando por completo las heridas del ayer caminando por la vida buscando ser feliz me río de la amargura el universo es para ti nadie contará nadie negará tú fuiste en mí y yo fui alguien más nadie negará tú fuiste en mí y yo fui állido állido Nadie contará Nadie negará Tú fuiste mí Y yo fui alguien más Nadie contará Nadie negará Tú fuiste mí Y yo fui alguien más 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 Voy a entregarte mi vida a todo Aferrado a tu piel Esperando los momentos De sentir mis labios otra vez Las promesas están donde las dejé No hay nada mejor como saber que existe He creado un lugar ideal Para amarte a ti y tu lealtad Me embriago con la lluvia de tu ser Añoró la idea de volar La galaxia es un recinto espiritual Donde nadie existe más que tú Y nos cambiará Y nos cambiará Y nos cambiará Y nos cambiará Adrián en la guitarra Y nos cambiará 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 ¡Fuerte el aplauso para Tornasol! Muchas gracias a toda la gente que está conectada en el Facebook de Desvelados Mike, saludos a Mike Sepe Olvera Abraham Martínez, Jorge Alejandro Morales Ricón Tobar, Jesús Bueno Cristian, Luis Guerra Luis Carlos Martínez Cardiel un abrazote a todos, toda la raza que está conectada muchas gracias, síguense conectando voy a regalar boletos para el concierto de Coda de este sábado ¿Quién quiere venir a ver a Coda? Bueno, vamos a hacer esto, voy a regalar unos por Face y otros para la raza que está aquí, ¿de acuerdo? Va, bueno déjame los presento, vente para acá compadre muy rápido, nombre completo Lo que queda de Guadiana, a sus órdenes ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡En la batería! ¡El abuelo! ¡Aplauso para el abuelo! ¡Y en la lira! ¡Adriana Aguilar! Muy bien Ahorita los voy a entrevistar ahí arriba Guadiana, por favor en la entrevista al carbón una rolita más y se van para ahí arriba para entrevistarlos ahí en el asador les recuerdo que después de estas dos rolas raza que está aquí presenta en el dogma los espero ahí arriba para la carnuca asada va a haber cortesía de nuestros amigos de Weber, Grill MX y por supuesto también cortesía de Mazabasto tenemos carnita asada muchas gracias ahorita platicamos de eso y ahorita les digo cómo por Facebook se van a poder ganar los boletos para venir aquí al barrio antiguo en el Zócalo, en el Dogma a ver a Coda este sábado que es es doce sábado doce ah sí porque mañana es Día de las Madres y luego once viernes si el sábado doce ok va señores y señores los dejo con la tercera rola y los acabando la rola se suben va D Tornasol al descansar cierro los ojos y te empiezo a mirar veo que vuelas sin cesar con un frenesí de complicidad por la noche siento los días pasar como un manantial veo que vuelas sin cesar flotas en aguas nadas en tierra si existe recuerdo te veo y te pierdo todo es posible en la realidad siento los días pasar como un manantial siento los días como un manantial como un manantial sin cesar Siento los días pasar como humanidad 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 de los ochentas, y le pregunto ¿y por qué esto? y me dice porque no hay nada nuevo. Sí, es la verdad yo, mi hijo mayor tiene diecinueve y lo platico con la raza, el rock de ellos sigue siendo Guns N' Roses todavía porque hubo un bache, todos sabemos el por qué, ya no vamos a retomar eso, pero ahorita yo escucho muchas bandas veo muchas bandas, pero como que todos andamos por sin ningún lado y hablo más de las nuevas que los que estamos de este lado ya los old school, pero ojalá podamos unificar, yo lo mencioné hace muchos años, parecemos pandillas cada quien trae su barrio, y eso está chido porque son dinámicas e independencias muy buenas, pero ojalá podamos hacer nuevamente puntos de encuentro donde todas las bandas nos mezclemos como era antes y hacer que esto retumbe, o sea, no hay vuelta de hoja ¿y qué sigue para Tornasol? fíjate que estamos hoy aquí contigo muy contentos que estamos festejando todos algo el día de hoy muchas gracias por las mañanitas, me sorprendieron por la chinga prendérnoslas oye, yo ni me acordaba wey porque pues digo, es hasta el once bueno, pero bueno, muchas gracias al contrario Juan, tenemos evento aquí el día nueve de junio y tenemos un evento el día once en otro lugar que es el cumpleaños y festejo en general de todo, pero en estas en este mes que falta para la fecha de dogma, traemos ahí una bronca que nos ayude la gente, no sabemos si grabar disco o mejor grabar sencillo y aventarlo, traemos esa pelea ahí entre... pues igual y sencillo y le empiezas a subir Spotify una por una, sí, entonces vamos vamos a entrar a grabar las mañanitas, va a ser el nuevo éxito excelente, muchas gracias pues abuelo, te agradezco mucho compadre Guadiana, muchas gracias, mucha suerte a seguirle y este, espérense, espérenme ven, ven para acá, a ver si alcanza el cable deténme el micro por favor Guadiana vamos a probar la carne de Maza Basto quiero decirte que Maza Basto está en Almazán y también tiene una sucursal en el centro que es Juan Méndez entre Espinosa y Ruperto Martínez ahí muy cerquita del Mercado Juárez donde compré las pinzas, el cuchillo y la tabla este, a ver, denme el visto bueno, estos son los rivais, ahorita saco los tibones solo como dato la carne tiene que ser así, eh, mucho princeso de que, ay, la quiero bien cocida no, papá, no, eso, no saben comer carne a ver, déjenme probar si no me muero, ya la pueden probar ustedes mmm, no, güey oye, la salsa te la mando a mi mamá ¿apoco pica? no le podemos preguntar a tu mamá si me hace una que no pique, una que pique un poquito ¿seguro? sí, dale mmm, sí pica, pero está buena prueben, prueben gracias prueben, llévense un pedacito Tornasol va a tocar una rola más por favor, abuelo dale, dale, dale mmm compadre por favor, pásale mmm oigan, y terminando regresan las papas ya están las setas traen unas calabacitas bueno, estos son para prender el estos no estos son cubitos de combustible precisamente para no batallar con la prendida y esta chimenea de Weber es una maravilla porque pone las briquetas o el carbón aquí arriba por abajo del fuego y de volada se prendía nada más has hecho ese asador bueno, nada más comentarles y recordarles hay mucha carne tenemos mucho que comer y quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Mazabasto la sucursal de Almazán y también por supuesto la sucursal del centro no nada más vas a encontrar muy buena carne sino la vas a encontrar a muy muy buenos precios vale la pena que te des la vuelta a Mazabasto y también a Weber Grill Academy porque no nada más vas a poder encontrar muy buenos asadores y te van a hacer muy buen precio sino que también hay una academia que te enseña a cocinar que te enseña no nada más a hacer la carne sino también cómo debes de prender el carbón qué temperatura tiene que estar si lo quieres a fuego indirecto si no si tienes tiempo pues bueno que lo hagas un buen tibón así en dos horas a fuego indirecto smokeado, etc. entonces pues dénse la vuelta a Weber ahí en La Rioja en la carretera nacional y también a Mazabasto en Almazán y en el centro y recuerda este sábado va a estar aquí Coda en el Dogma en el Zócalo date la vuelta no importa que no tengas tu tarjeta de Dogma Rewards para este toquín puedes comprar tus accesos puedes comprar tu entrada en 400 pesos vale mucho la pena escuchar grandes grandes éxitos de Coda va a estar muy bueno ese toquín no te lo pierdas y bueno gracias esta fue la entrevista al carbón desde la terraza del Dogma en Desvelados y nos despedimos con Tornasol adelante adelante en Amirgar en Amirgar la Yuli ha pasado mucho tiempo has jugado con clase me has usado como un juego y eres sin razón me abrazo a tu sonrisa escurro por tu piel alejado de la brisa alejarme de ti me has jugado con clase me has usado como un juego y eres sin razón como un juego El sol nace otra vez Y mi universo empieza a crecer El sol nace otra vez Y mi universo empieza a crecer La 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 El sol nace otra vez Y mi universo empieza a crecer La 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 La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la ¡Gracias!